Gracias, presidente. Buenos días. Querría empezar primero haciendo una pequeña reflexión al compareciente, al señor Ignacio González, en el sentido de aclarar que usted viene aquí en calidad de compareciente, en calidad de acusado. No se trata, por tanto, de depurar sus responsabilidades, sino más bien la de aclarar las consecuencias políticas de las supuestas prácticas de financiación ilegal del Partido Popular y calibrar el daño que éstas hayan podido ocasionar a las instituciones públicas de nuestro país, además de servir para inspirar ulteriores medidas que se puedan tomar en esta casa para erradicar de la vida pública prácticas realmente poco decorosas o incluso delictivas. En general, señor González, usted conocerá el término manzanas podridas, algo que en terminología madrileña podríamos asimilar al de ranas. Esto básicamente lo que quiere decir, señor González, supongo que usted será consciente, es que la estrategia del Partido Popular a lo largo de estos meses y a lo largo incluso de estos años ha consistido en hacer ver que los problemas de corrupción que haya podido tener el Partido Popular eran problemas puntuales de determinadas personas que se habrían corrompido, de ahí la metáfora de las manzanas. La línea de defensa, por tanto, tiene que ver con encapsular los casos de corrupción y vuelvo a emplear también esa palabra, como si efectivamente esto no hubiera sido casos generalizados a lo largo y ancho de todo el país en el Partido Popular y prolongado en el tiempo. Como usted sabe, actualmente hay centenares de cargos del Partido Popular que están siendo investigados por todo el país por casos de corrupción. Asimismo, hemos escuchado al anterior gerente y anterior también tesorero del Partido Popular, señor Bárcenas, declarar que el sistema de cajas B era un sistema generalizado, que existían contabilidades paralelas en todas las estructuras territoriales del partido, según declaró ante el juez. Usted fue presidente del comité electoral del Partido Popular entre el 2003 y 2011 y secretario general de la Comunidad de Madrid de este mismo partido, entiendo yo, entre 2011 y 2016, si no me equivoco. Querría empezar por preguntarle, ¿y de usted o alguien de su equipo en la Comunidad de Madrid los mecanismos de financiación de campañas dentro de su partido o estos eran diseñados desde Jénova? Bueno, en primer lugar, en relación a su reflexión anterior, debo decirle que evidentemente sé que esta es una comisión para tratar de esclarecer esos hechos. Ya sé que no tiene nada que ver, o sea, no es una cuestión para exigir responsabilidades penales porque no es su competencia, pero sí insisto en que en la medida en que estamos hablando de cuestiones que están siendo objeto de investigación, y yo estoy sometido a una investigación, en la medida en que ustedes planteen cuestiones que están siendo objeto de esa investigación, yo, por respeto, insisto, al propio procedimiento judicial y también por respeto a mi propio derecho a la defensa, aquellas cuestiones que estén objeto de investigación y que se estén sustanciando judicialmente, insisto, no voy a entrar en ellas por razones obvias. En segundo lugar, bueno, usted ha hecho una reflexión general que yo no comparto, pero en todo caso la tendrá que plantear usted a los responsables políticos actuales. Yo nunca he participado en la financiación del partido y, por lo tanto, no tengo conocimiento de nada de eso y hasta donde yo sé no es ese planteamiento general que usted ha hecho. Y en relación a la estructura de financiación, aquí no hay ninguna estructura de financiación distinta, por lo menos hasta donde yo conozco, de las que se establece la ley. La financiación de los partidos para las campañas electorales está establecida dentro de la ley y, por lo tanto, esa es la estructura que se sigue. Ya, pero no me negará, digamos, por volver un poco a la reflexión inicial, que hay un intento por parte del Partido Popular por, insisto, encapsular los casos de corrupción. La pregunta se la hago entonces de una forma mucho más directa. ¿Cree usted que había un sistema generalizado dentro del Partido Popular de financiación ilegal? Le vuelvo a decir que yo no he participado en la financiación y no conozco nada a lo que usted se está refiriendo. No lo he conocido nunca. Y le voy a decir más. Yo hace tres años que abandoné la política y, por lo tanto, desde hace tres años no estoy haciendo ninguna reflexión política ni me voy a pronunciar políticamente porque lo dejé hace tres años. Si es eso lo que me está pidiendo. No, lo que le estaba pidiendo, señor González, es tratar de corroborar si efectivamente se trata de casos encapsulados o de si efectivamente había un modus operandi. Le querría preguntar usted, como responsable electoral y como secretario general de su partido, ¿algo sabría sobre cómo se financiaban las campañas electorales? Yo, usted lo cito antes. Hasta octubre, me parece que es, perdón, de 2011, mi responsabilidad en el partido era la de presidente del comité electoral. Presidente del comité electoral, no sé en otros partidos, pero en el nuestro se encarga de elaborar las listas electorales y esa era mi responsabilidad. A partir del 2011, que fui secretario general, me correspondían las funciones de un secretario general. Y en el tiempo en el que yo desempeñé la tarea de secretario general nunca abordé ninguna campaña electoral en el ámbito de la Comunidad de Madrid ni municipal. Por lo tanto, no tuve participación en nada de eso. De acuerdo. Para las campañas, y ya que me dice usted que no sabía de sobrefinanciación, en todo caso usted tendría un interlocutor en Génova, ¿no?, de coordinación política al menos. ¿Era la señora Cospedal, secretaria general del partido? Perdón, ¿un interlocutor a qué efectos? A efectos de coordinar las campañas electorales, a eso me refiero, centrándome en campañas. Le vuelvo a decir que yo, mi responsabilidad como secretario general empieza en septiembre o octubre del 2011. Y no hemos hecho ninguna campaña electoral en Madrid siendo yo secretario general. Por lo tanto, yo no me he tenido que coordinar como secretario general con nadie porque no hemos tenido campañas electorales. Bueno, como secretario general y anteriormente, como usted mismo ha dicho, también responsable de campañas, ¿no?, desde el año 2003, ¿no?, del comité electoral. No, perdóneme. El presidente del comité electoral no es el responsable de la campaña electoral. Es el responsable de hacer las listas electorales, es decir, de nombrar los candidatos. Ya. ¿Y quién sería el responsable en esos casos de la financiación de la campaña, si no es el presidente del comité? El responsable de llevar la financiación de la campaña. Hay un administrador de campaña, me imagino que en todos los partidos. Y, por lo tanto, estas personas son las encargadas de administrar y de gestionar todo lo que se necesita dentro de una campaña. ¿Por ejemplo, en los casos que usted conoció desde el año 2003? No, por ejemplo, le voy a decir un caso mucho más evidente. Yo fui director de campaña en el año 2007. Pero el director de campaña, por lo menos en nuestro partido, y esto lo ha señalado el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, que ha sido director de muchas campañas, en nuestro partido se encarga del impulso político. No se encarga ni de la gestión ni de la financiación. Para eso hay toda una estructura y es esa estructura la que se encarga de organizar y de financiar y de tramitar todos esos expedientes. Muy bien. Usted ha declarado en la Audiencia Nacional, y de hecho ha hecho referencia también antes en la anterior comparecencia, que el gerente y tesorero del Partido Popular Nacional le llamaban a usted para interesarse por adjudicaciones de obras en la Comunidad de Madrid. Sí. ¿Le consta a usted si el señor Mariano Rajoy conocía la existencia de comisiones a miembros del Partido Popular a cambio de adjudicaciones? No, me pregunté por terceros porque yo no conozco nada de eso, pero le voy a decir dos cosas. A mí no me ha llamado nunca ni el gerente ni el tesorero para decirme que hubiera que hacer ninguna adjudicación a nadie, porque además no lo hubiera consentido. Desde luego, el gerente en ningún caso. Y el tesorero llamaba a interesarse, y no a mí, a otros consejeros, porque yo prácticamente no tenía gestión desde el punto de vista de la adjudicación de ningún contrato en mis competencias. Llamaba a otros consejeros para interesarse sobre algunas contrataciones, insisto, y sobre algunas operaciones urbanísticas. Y eso es lo que he dicho que yo, cuando conocí que eso se hacía, a mí me parecía que eso no era razonable y mi criterio era que no se debía de entrar en esa situación y que lo único que se podía hacer era, si alguien tenía interés en conocer algo, informarle cuando la Comunidad de Madrid y sus órganos correspondientes hubieran hecho las gestiones que les correspondían y hubieran tomado las decisiones que considerasen adecuadas conforme a ley. Ya, pero claro, esto es algo confuso. Cuando le pregunto por el señor Rajoy, efectivamente, a lo mejor usted no tuvo, digamos, ese contacto directo, pero sí es cierto que se hablaba de comisiones y que, en fin, usted ha declarado en alguna ocasión que, efectivamente, esas prácticas se daban. Acaba usted de citar que el señor Laporta se interesaba por determinadas adjudicaciones. ¿No le parece a usted extraño esta práctica? No diría irregular. ¿No le resultó usted, vamos a decir, inmoral que alguien del Partido Popular llamara para interesarse por esos temas? ¿Le he contestado a la representante del Partido Socialista? Sí, le ruego, perdone si somos redundantes, le ruego que, por favor… A mí ya le he dicho que nadie me ha pedido que, hasta donde yo sé, oiga esto hay que dárselo a alguien a cambio. No lo he conocido nunca y, por supuesto, no lo hubiera consentido. Sí me parecía extraño que se llamase para interesarse de eso. No me parecía que eso debiera ser una práctica normal y, por lo tanto, lo único que manifesté es eso, lo que le acabo de señalar. ¿Y por qué no lo denunció usted? Si sabía usted o pensaba que era una práctica extraña o no era normal, quizá lo suyo hubiera sido que hubiera usted puesto en conocimiento de la Fiscalía o de las autoridades este tipo de prácticas, ¿no? Es que llamar a interesarse que yo, hasta donde yo sé, no es ningún delito, señoría. Otra cosa es que a mí me parezca que eso no debe ser un sistema normal de funcionamiento, pero, hasta donde yo llego, el llamar a interesarse no es ningún delito. No, no es ningún delito, pero digamos que hace pensar, puede dar indicios, que es una práctica, usted mismo ha dicho, extraña. Por lo tanto, si es extraño, quizá merezca la pena que fuera investigado y, por lo tanto, quizá como en su obligación no ya tanto de ciudadano, sino de responsable político, lo suyo hubiera sido que hubiera puesto en conocimiento de las autoridades esta información, ¿verdad? Mi obligación como responsable político es tratar de que las cosas funcionasen en la Comunidad de Madrid de la mejor manera posible y que llevásemos adelante nuestro programa político de acuerdo al compromiso electoral que teníamos. Y eso es lo que dice. Claro, usted nunca consideró que debía poner en conocimiento de la Fiscalía aquellas prácticas que podrían resultar sospechosas. Ese no era su trabajo. Me temo, señor González, que no es que yo entiendo que la Fiscalía no está para las sospechas, está para las denuncias fundadas de algún presunto indicio de delito. Las investigaciones surgen de las sospechas, señor González. Perdóneme, es que no son las sospechas, son las evidencias. Y llamar a interesarse por alguna cuestión de gestión que yo sepa no es ningún delito. Claro, las evidencias pueden surgir luego. En fin, no voy a poner ningún ejemplo porque no quiero entrar, señoría, para no herir ninguna susceptibilidad, como me ha pedido el presidente. Bien, ha mencionado usted también que le consta o tuvo usted noticia de que en alguna ocasión el señor Rajoy pudiera haber sido chantajeado, extorsionado, con hacer públicas algunos tipos de informaciones. ¿Podría usted dar nombres quién pudo chantajear, quién cree usted que pudo o intentar chantajear, extorsionar al actual presidente del Gobierno? Ya lo he contestado también, pero se lo vuelvo a contar a su señoría. Lo único que yo conozco y que está en la causa es una conversación que se produce entre el anterior director gerente del canal con un empresario que, al parecer, le comenta que él tiene una colaboración con el señor Lapuerta en el Partido Popular para establecer algún tipo de colaboración económica. ¿Qué empresario? ¿Podría dar usted ese nombre? Sí, el señor Palencia. Y esa cinta, esa grabación, insisto, parece que llega a manos del presidente de un medio de comunicación que, según se comenta, le vuelvo a decir que es una conversación de café en la que estamos hablando de lo que se oye. Parece ser que eso llega a este señor y que este señor dicen que acude a ver a la dirección del Partido Nacional a presentarle esa cinta y los chascarrillos, los comentarios, era que se podía haber producido algún tipo de chantaje. Eso es lo que he contado, eso es lo que declaraba ante el juez y eso es lo que yo sé. Lo que sí que le puedo decir, e insisto, desde luego, bajo mi responsabilidad y hasta donde yo conozco, jamás en el canal de Isabel II se ha hecho ninguna adjudicación de ninguna naturaleza ni ninguna colaboración de éstas. Ya. Le voy a hacer otra pregunta, señor González. ¿Cree usted que los señores La Puerta o Bárcenas se ocuparon en algún momento de gestionar comisiones pagadas por el empresario Villarmir o por algún otro empresario? Yo es que lo desconozco. Le vuelvo a decir que yo no he participado nunca en la financiación y desconozco. Me estaba planteando usted cuestiones, además, de la Dirección Nacional del Partido en la que yo no he estado. No, pero se lo pregunto, señor González, porque veo que usted sabía de cosas o tenía referencias quizá no directas, pero cosas que usted mismo ha dicho, ¿no?, se comentaban, ¿no? Ya le he preguntado a usted antes por qué ante la existencia de estos, vamos a llamar, rumores. Usted no pone en conocimiento de la Fiscalía y de las autoridades esta información, pero, como digo, sí me interesa saber qué es lo que se comentaba en esos círculos que usted dice conocer. Básicamente, por eso se lo pregunto. Pero yo es que de eso insisto en que no he conocido nada. Y le vuelvo a reiterar que, si yo hubiera conocido alguna práctica delictiva, la hubiera puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la Autoridad Judicial. Ya. Tantos años, ¿verdad?, ocupando esos cargos. Usted nunca supo nada y tuvo que esperar a que la Guardia Civil se le echara encima, ¿verdad? Sí, señoría. Lo que sé, lo que no sé es lo que no le puedo decir que lo sé para que usted se quede satisfecho. No, no. Sencillamente me sorprende. Usted se manifiesta, yo también me manifiesto. Me sorprende que en todos esos años que usted ocupó todos esos altos cargos no supiera nada y no tuviera indicio de nada. Aunque luego, efectivamente, reconoce que hay conversaciones chascarrillos, vamos a decirlos, vamos a decirlo así, donde, en fin, se habla de prácticas que no son del todo honestas y limpias. Voy a pasar a hacer alguna serie de preguntas sobre el canal. Yo entiendo que quizá usted no quiera entrar a demás detalles. Usted ha hecho ya una advertencia al inicio de esta comparecencia. Yo la respeto y la entiendo. En todo caso, sí le voy a trasladar algunas preguntas, en fin, para ver hasta dónde nos puede o nos va usted a contar. Usted es consciente de que en el año 2013, en noviembre de ese año, el canal compra a la empresa brasileña emisado por 21,4 millones de euros. ¿Cree usted que ese era un precio ajustado o, por el contrario, cree usted que era un precio excesivamente abultado por la compra de esa empresa? En relación a esta cuestión, le voy a contestar diciendo varias cosas. En primer lugar, yo fui presidente del canal de Isabel II hasta septiembre del año 2012, cuando asumí la presidencia de la Comunidad de Madrid, dejé la presidencia del canal. Yo no he participado desde entonces en nada de la gestión del canal y, por lo tanto, no he entrado en ninguna de las operaciones ni en ninguna de las cuestiones que se producían ahí. Y, por lo tanto, desconozco cuáles son los criterios que se siguieron para todo esto. En todo caso, también le digo, esto se lo contesto encantado, pero creo que no tiene nada que ver con el objeto de esta comisión porque no estamos hablando de financiación, pero se lo voy a contestar porque no tengo nada que ocultar. Yo creo que los servicios del canal son servicios técnicos muy competentes. Creo que si ellos hicieron una valoración, la hicieron conforme a los criterios que consideraban que eran los mejores y, por lo tanto, en principio entiendo que harían la valoración que considerasen que realmente tenía esa empresa. Ya, pues no conocía usted que había informes técnicos que desaconsejaban la compra por un precio de esa cantidad. Esto no lo sabía usted. Le vuelvo a decir que yo desde el canal… Usted, efectivamente, no era responsable en ese momento del canal, responsable directo, pero ocupaba usted un alto cargo, un altísimo cargo. Dentro de la Comunidad de Madrid, el canal de Isabel II es una de las empresas públicas más importantes. Digo yo que alguna información le trasladarían. Pero usted me está planteando que si yo he participado o he conocido la valoración de un caso concreto de una gestión… No, ni de eso ni de nada, señoría, porque yo era presidente de la Comunidad, pero hay toda una estructura que tiene la responsabilidad de la gestión directa de todo esto. Y, insisto, yo no entraba en el detalle de estas cuestiones y menos de sociedades que funcionaban con autonomía. De acuerdo. Vamos a pasarle. Quiero hacer una serie de preguntas sobre Caja Madrid. Sí. Bien. Unas preguntas sobre este tema. En el año 2009 parece que se abre un duelo y que la señora Esperanza Aguirre pugna por la candidatura de Nachito, dice ella literalmente, lo que intuyo que debe ser usted. ¿Es así? ¿Fue usted candidato a presidir Caja Madrid? Primero lo de Nachito se lo tendrá que preguntar a ella, porque no sé a quién se refería. No, a Nachito no se lo ha preguntado. Solo le pregunto… En todo caso, le vuelvo a decir, no sé qué tiene que ver esto con la financiación, pero también no tengo ningún inconveniente en contestarle. Mire, el problema… Caja Madrid terminaba en esas fechas el mandato de los actuales dirigentes en aquel momento. Había que proceder a la renovación y se hizo el proceso de renovación, que, como usted sabe o si no lo sabe, se lo recuerdo, el mandato en Caja Madrid era fruto de un pacto que se hacía entre distintas fuerzas porque nadie tenía la mayoría y ahí estaban participando los sindicatos, estaba participando Izquierda Unida, por cierto, estaba participando el Partido Popular y lo que se estableció en aquel momento es las conversaciones necesarias para garantizar la estabilidad y la renovación de los órganos de Caja Madrid. Última cuestión, señor Guía. Sí, le quiero preguntar también, señor Aguirre, el señor, perdón, el acto fallido, señor González. En todos estos años que se lleve investigando también su caso, como usted ha citado, dos años incluso sin que usted tuviera conocimiento, ha pasado usted también cárcel, ha pasado usted sombra. Supongo que ese tiempo también le habrá servido a usted para reflexionar. ¿No ha sentido usted en ningún momento durante esas reflexiones la necesidad de pedir disculpas, de pedir perdón? Mire usted, yo lo que he pasado, desgraciadamente, es una privación de libertad sobre la base de una investigación que ahora he conocido en toda su amplitud, porque, insisto, durante tres años he sido objeto de una investigación por la imputación de una serie de hechos que hasta el día de la fecha nadie ha podido acreditar que yo haya tenido ningún tipo de participación delictiva en estas circunstancias. No tengo, perdóneme y déjeme contestar. Gracias, gracias. Ya no, no más intervención. No, yo no he tenido, mire usted, a mí nadie me ha acreditado que yo tenga cuentas en el extranjero, ni me ha acreditado que tenga sociedades fuera, ni me ha acreditado ese patrimonio oculto de dinero, no sé qué, porque no lo tengo y no lo he tenido nunca. Jamás he pedido ninguna comisión, ni he ordenado a nadie, ni que inflase contratos, ni que hiciera ningún tipo de práctica de estas. Y hasta ahora, señoría, y espero que así siga la investigación, nadie ha podido acreditar ninguna de esas circunstancias. Ya, pero perdone, presidente, solo por aclarar una cosa. No es la pregunta, está respondiendo una pregunta que no le he hecho al señor compareciente. No me interesa saber lo que está demostrado o no. Me interesa saber, sí, así es, me interesa saber qué juicio se ha hecho usted mismo frente al espejo. Si se siente usted con la necesidad de pedir perdón a su familia, a parte popular, a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid… Pues mire, usted, a mí lo que me interesa es que se demuestren las imputaciones tan grandes que se hacen. Y hasta el momento le vuelvo a decir que hasta donde yo sé y donde está la investigación, después de tres años de investigación, insisto, y dos años, una investigación secreta en la que he sido objeto de seguimientos 24 horas. Han intervenido mis teléfonos, han colocado micrófonos en mis despachos, han puesto localizadores en mis coches y han perseguido a toda mi familia. Al día de la fecha, señoría, todavía yo no he visto ninguna de las circunstancias estas tan graves que se me han imputado. Gracias, señor Guijá. Gracias, presidente.